Lámparas que se van a poner solares para que la gente pueda transitar en la noche, se pueda ver bien. Ni un presidente ni una administración ya han puesto lámparas, nadie como el presidente municipal. Felipe Domínguez Calderón, vivo en Santiago Cuauhtémoc, está en la avenida principal a llegar a Santiago Cuauhtémoc, poniendo las lámparas solares, alumbrarlo para que no haya saltos, para que no se lleven también la fibra óptica de acá, del que sufrimos mucho, de la telefonía. Es un pueblo que nadie se acordaba de nosotros. Le damos las gracias por las luminarias que nos mandó a las hermanas de Emiliano Zapata, de la delegación de Santiago Cuauhtémoc.